Ahorita lo seguiremos saludando a lo largo del programa. Vamos con esto sobre Andrea Legarreta. Resulta que Andrea Legarreta, muchos no saben, pero Andrea Legarreta ha sido despedida en varias ocasiones del programa hoy. O sea, hoy por hoy la gente dice, Andrea es inamovible, nadie la mueve. No, 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 no. De hecho, o sea, sí en los últimos años ahí ha estado constantemente, pero en realidad ha pasado por unas etapas en las que no ha conducido el programa hoy. Ella es pionera del programa hoy. Ella estuvo en el primer programa, no? Porque venía arrastrando lo que era la experiencia de hoy mismo, donde daba espectáculos con Guillermo Ochoa. Finalmente, cuando van a sustituir el programa de Guillermo Ochoa, deciden que Andrea sea una de las conductoras y junto con Marta Carrillo hacía la sección de los espectáculos. Fíjate hoy que tanto desprecian los espectáculos en hoy, especialmente Galilea y Andrea. Pues Andrea fue conductora de espectáculos, tuvo esa sección y también tuvo un programa junto con Marta Carrillo, donde hablaban de farándula. No sé por qué lo desprecian tanto. Pues porque se volvieron del otro lado, no? Del lado de los famosos, entonces desprecian hasta sus mismos reporteros y colaboradores cuando van a sacar la noticia y ya está. No, no lo definen. Le cuestionan y le hacen. ¿Por qué preguntaste esto? Y pregunta tú, no? Exactamente. Pues bueno, Andrea Legarreta sí estuvo en el primer, en la primera etapa de hoy, pero ella fue despedida del programa hoy en el año 2000, cuando Federico Wilkins tiene la producción. Ella sale. Federico Wilkins apostó por otras conductoras titulares que además de hecho duró varios años como productor porque daba buenos resultados, no? Punto número uno regresa a Alfredo Adame, no? Que desde ahí pues no tenía la mejor relación con Andrea, por lo tanto no iban a ser pareja de programa. Entra Alfredo y a Alfredo le ponen a Fernanda Familiar, le ponen a Gloria Calzada, que me gustaba mucho, a Laura Flores y fueron varios añitos en los que Andrea ni sus luces, eh? Andrea tenía el otro programa que te digo con Marta Carrillo, tenía telenovela de la de los niños, etcétera. Y después de eso regresa, regresa cuando ya cambian de productor, regresa el programa hoy y pues ahí ya se quedó. O sea, a partir de ahí ya se quedó cuando está Reynaldo López, cuando está Carmen Armentaris, etcétera. Y pocos también recuerdan que por ahí del 2009 Andrea Legarreta fue suspendida del programa hoy. A mí me tocó esa parte. ¿Cómo que te tocó? Pues porque ya ves que salen a los estados, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces les tocó venir a Chihuahua y les tocó venir a, creo que en esa vez vinieron a Chihuahua y a Juárez, no me acuerdo si o si fue separado. Pero a mí me tocó ir a verlo aquí al Centro Cultural Paso del Norte, los que son de Juárez. Sí, teatro. Sabrán un teatro, el más grande, en la explanada, sí. Entonces ahí pusieron a todos los conductores, había público, por supuesto. Y no venía Andrea. Venía Laura Flores, venía Galilea, venía Ernesto La Guardia y venía Annette Cuburru. Pero Andrea estaba castigada. Estaba castigada. O sea, para quienes no recuerdan, Andrea ha sido suspendida del programa hoy en aquel momento por haberle tomado la llamada a Patty Chapoy para ventaneando. Pero no solo fue eso, sino que ella se llevaba muy mal con el productor Roberto Romagnoli. Y ahí Roberto Romagnoli aprovechó para suspenderla porque ya se habían peleado más de una vez, ¿no? Entonces, Andrea Garreta también la ha pasado mal en hoy. Es decir, si escargas en la historia justamente de este programa, vas a encontrar este tipo de anécdotas donde, pues, sí, muy consentida, muy consentida, pero no intocable, ¿eh? Porque ha salido del programa, porque la han corrido literalmente y la han llegado a suspender. Que, por cierto, hace ratito uno de los baranduleros me habló por el Twitter y me dijo que hoy ya no apareció la perra de hoy. Que la chenchi ya va ahí. Que la chenchi no apareció. Entonces empieza la especulación si ya le cantaron las golondrinas a la perra y si ya se va la perra de hoy. Ok. Porque no apareció. Don, on tala chenchi, on tala chenchi. On tala chenchi. No sabemos on tala chenchi. ¿Cómo ven? Así las cosas con Andrea Garreta. ¿Ustedes recuerdan esa etapa en la que no estuvo? Yo insisto que, por ejemplo, de las conductoras que llegaron a poner en su lugar, me fascinaba Gloria Calzada. Me gustaba mucho la química que hacía con Alfredo. Ellos dos hacían muy buena química. Y luego cuando metieron a Laura, muy bien. La que no me gustó fue Fernanda Familiar. Esa sí. Ahí se las paso a deber. No me gustó. ¿Por qué Fernanda? Pues como es tan higadito. Tan formalita de más, ¿no? Pues higadito. Yo le pondría la palabra higadito. Oye, es su paisana, Alex. ¿Por qué tiene? Debes de por acá no. ¿Y qué tiene? Pues debía tratarme mejor cuando la fui a entrevistar si era su paisano. No te trató bien. No. Dios santo. No, 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 no. Oye, como Consuelo Duval que dice que nació aquí por error, no en Chihuahua. Ah, sí. Ay, fúchila. Pues que le cambien ahí el acta de nacimiento si quiere. No la queremos acá. No, no te creas. Es una estrellota nacida en Chihuahua, aunque ella lo niegue. Aunque te lo quita. Aunque no le guste. Oye, ¿qué onda con los faranduleros? Bueno, bueno. Es que estamos bien. Tenemos una fiesta acá los faranduleros. ¿A poco? ¿Qué trae? ¿Qué trae? Está Miguel Ángel Maldonado que nos manda un super chat. Ajá. Es, eh, dice, ¿qué dice Miguel Ángel? Ah, ok, dice, nos manda dos dolarotes, ¿no? Dice, saludos, ¿qué series me recomiendan en Netflix? Terminé de ver que M.A.S. O sea, aquí en Matoazara. Ah, ok, ya la terminaste de ver. Ya la terminaste de ver. No te puedo recomendar nada porque la verdad no he visto tanto contenido. El fin de semana estuve tomando cursos de YouTube. Entonces, pues no, la verdad es que no vi mucho contenido. Así que, así que digas tú. Y ¿sabes qué me pasó ayer? Que sí, ayer sí tenía un poco, un poco de espacio. Y entonces me puse a ver, en la televisión me puse a ver, me fui navegando por plataformas. Y no les pasa que hay tanta cosa que ver que no hayas que ver. Fíjate que yo estaba viendo, a mí me gusta mucho esto de los juguetes, The Toys That Made Us, se llama la serie, que son varios capítulos de los juguetes que nos formaron. Entonces, viene la historia de los juguetes, de cómo se hicieron, de cómo era el marco, o sea, la vida en ese momento y por qué se hicieron. Están súper interesantes. Ok. Entonces, viene que si He-Man, que si los juguetes de la Guerra de las Galaxias, que si Barbie. Y al mismo tiempo hay otra que es las películas que nos formaron. Entonces, habla de baile caliente, Jerry Densin, se llama en Estados Unidos. Sí. Está buenísima, a mí me encanta, ya estoy esperándolas. Ah, pues ahí está la recomendación, recuerda, diles cómo se llama. Se llama The Toys That Made Us. Ahí está la recomendación del producer. Y fíjate que yo me fui, que sea Disney, a ver WandaVision. ¿Qué tal? Este, aguanté capítulo y medio, me dicen que después del capítulo 3 es cuando se pone más buena. O sea, no sé, como que entre que batallaba, pero entre que está rara, pero entre que no sé. No me quedé. Entonces, capítulo y medio. Y luego me fui a Blim y me puse a ver Furcio. Furcio con Pedro Almandari. Es que lo vi y dije, ¿a poco está Furcio en Blim? Y ya le doy click y ahí empecé a ver los errores de las producciones. Aguanté medio capítulo. Y luego ya sí, así me fui navegando por la vida, viendo todo y nada a la vez. Este, les ha pasado que a veces dicen, ay, como que no, sí tienen ganas de ver algo, pero no sé qué. Y no te engancha nada y entonces terminas no viendo absolutamente nada. Así me pasó ayer. Te recomiendo una serie de Netflix, Mutzi, Mutzi, dice Abdel de la Rosa. Ah, ok. Ok, recomiendan contenido bueno, dice Xochitl. Muy bien. Te recomiendo Mutzi. ¿De qué es de los Muxes? De los, este es, de los de, ¿de dónde son? De Michoacán, creo, de Oaxaca. No, de Oaxaca, no me acuerdo. De Oaxaca. De Oaxaca. De Oaxaca.